Música Ahí está como el centro de pato. Está la alarma, está arriba. ¿Losísimos a la zona? ¡El bando, otra bando! Gracias. Cuando vuelte un poco, cuando vuelte un poco, va a dejar todo a Cotomex. Claro, claro. Vamos a... Ahí está como en Cotomex. Están a la arma, está arriba. Sí, más a la suerte, ¿no? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Gracias!